Lyudmila Pavlitsenko, la francotiradora rusa más letal Año 1935, Segunda Guerra Mundial La humanidad como la conocemos, está a punto de cambiar para siempre Cuando hablamos de la guerra solemos pensar en hombres en las trincheras y combatiendo con valentía Pero hoy hablaremos de la francotiradora más letal de la historia Lady Death, la mujer que atemorizó a numerosos hombres en el campo de batalla Esta es la increíble pero cierta historia de Lyudmila Pavlitsenko ¡Bienvenidos a Historias Curiosas! 12 de julio de 1916, Vila Serpa Un pueblo situado en Ucrania, aquí es donde nace Lyudmila Pavlitsenko Nuestra protagonista de hoy, su generación fue una de las primeras en ver cómo se gestaba la URSS En este pequeño pueblo del sur de Ucrania, se vivía con una relativa tranquilidad En Europa, por ese entonces no tanto Se vivió una situación delicada, estaba terminando lo que hoy en día conocemos como La Primera Guerra Mundial En 1916, Alemania puso en marcha el plan de asediar Francia mediante una guerra de desgaste en Verdun Siendo esta una de las batallas más sangrientas de la Gran Guerra Tras casi 10 meses y 700.000 bajas entre franceses y alemanes Pero esta es una realidad que le queda un poco lejos a la pequeña Lyudmila Ya que tan solo tenía un año de vida Lyudmila vive con sus padres y sus hermanas El padre forma parte del Partido Comunista y es funcionario público La madre es profesora de idiomas en la escuela local El padre hace justo un año que ha vuelto del frente de combatir contra las fuerzas del eje Es uno de los afortunados que han vuelto a la guerra de una sola pieza Lyudmila crece siguiendo el ejemplo de su padre Una persona valiente que se tiene que jugar la vida para defender la madre patria En 1930, en casa de su familia, llega una noticia inesperada Y es que el padre lo destina a Kiev, la actual capital de Ucrania Con 14 años, Lyudmila se adapta a su nueva escuela y se convierte en una de las mejores de clase Va tan sobrada que decide ponerse a trabajar mientras continúa sus estudios Así que empezó a trabajar en la Arsenal Factory Una fábrica histórica de producción y reparación de armamento del ejército rojo La propia empresa ofrecía opciones de ocio a sus trabajadores De las diferentes actividades que la empresa ofrece Lyudmila se apunta a las clases de vuelo sin motor Es decir, pilotar planeadores Sin embargo, ve enseguida que esto de volar no es su fuerte Y decide tener los pies en la tierra La siguiente opción que le ofrece la empresa es un curso de francotirador Y este, sin ella saberlo, sería el primer contacto con las armas De la francotiradora más letal de la historia Lyudmila no solo aprendió a tirar, sino que también Un entrenamiento físico, un curso de orientación Y unas clases de lanzamiento de granadas Nuestra protagonista tiene tanta puntería que comienza a ganar competiciones de tiro Primero son concursos municipales Pero en poco tiempo, empieza a ganar competiciones a niveles regionales y estatales Incluso recibe algunos diplomas de su extraordinaria puntería Año 1936 Decidió estudiar historia en la facultad de la Universidad de Kiev Para ser profesora Cuando está a punto de acabar la carrera Le ofrece un trabajo como ayudante de investigación En la biblioteca de Odessa Una de las ciudades más importantes de Ucrania El problema es que Odessa está al sur del país Muy lejos de Kiev Mientras piensa si ir a Odessa a obviarse en Kiev En Europa Se vuelve a vivir una situación crítica En 1939 El ejército alemán dirigido por Hitler Decide invadir Polonia Dándose así el inicio de la Segunda Guerra Mundial En junio de 1941 Hitler lanzó las primeras ofensivas De la Operación Barbarroja Durante la Segunda Guerra Mundial La Alemania nazi Pretendía hacer su imparable avance Por el territorio soviético Inmediatamente Diosmila ve la oportunidad De demostrarle a su nación Lo que es capaz de hacer Y decide que quiere combatir Tal y como lo hizo su padre En la Primera Guerra Mundial Se presentó como voluntaria Para ingresar al Ejército Rojo Y parece ser Que el hecho de ser mujer Le puso los primeros obstáculos Sin embargo La insistencia de Pavlichenko Hizo que lo oficial de reclutamiento Comprobará sus credenciales Nuestra protagonista se presentó Con todas las medallas Y premios que había ganado Como francotiradora Las esparció sobre la mesa Del funcionario Y este la acabó admitiendo Y fue destinada A la 25 División de Fusileros Del Ejército Rojo Como francotiradora No fue la única Alrededor de 2.000 mujeres Desempeñaron el mismo rol En las tropas soviéticas Aunque solo 500 de ellas Sobrevivieron a la guerra Y solo Leon Mila Alcanzó el récord Por el que sería recordada Leon Mila es feliz No solo forma parte Del glorioso Ejército Rojo Sino que se une a la división De francotiradores Al cabo de poco Es enviada al frente De uno de los puntos Más calientes De la ofensiva alemana El tramo sur De la frontera rusa Actualmente Línea fronteriza De Rumania Allí fue enviada Su unidad Que Tras resistir Los primeros envites Se vio obligada A retirarse Hasta Odessa Ciudad donde hace Un par de años Tenía que ir a trabajar Ahora debía protegerla Del avance Del ejército nazi La batalla Odessa Es una batalla Que durará dos meses Y medio Una batalla muy dura Donde el ejército rojo Intenta aguantar Los feroces ataques De los alemanes Leon Mila fue herida A los 10 días de combate Y evacuada al hospital Donde se recuperó Para volver a reincorporarse A la batalla Al regresar al frente Había sido ascendida a cabo Y cuando terminó El asedio de la ciudad Aunque la ciudad Estaba en ruinas Palichenko había causado Un total de 187 bajas Al enemigo Su nombre empezaba A convertirse En una leyenda Nuestra protagonista Al terminar La batalla Odessa Tiene una herida De metralla Que no tiene buen aspecto Y contra su voluntad Le ingresan de nuevo En un hospital Aunque ella quiere Seguir combatiendo Le ordenan Que se recupere Aunque la situación No fuera la mejor En este hospital Conoció otro Francotirador herido Llamado Kitsenko Del cual se acabaría Enamorando locamente Mientras tanto Durante el verano De 1941 La fuerza Con la que los alemanes Empujaban la frontera Soviética Hacia el este Parecía imparable En el frente sur La retirada Odessa No se detuvo Hasta llegar A la península De Crimea Y en octubre De 1941 Las tropas rusas Se adrincheraron En Sebastopol Dispuestas a resistir El asedio nazi La estratégica ciudad Situada en mitad Del mar negro Se convirtió En el escenario De una lucha Que se alargaría Ocho meses Sebastopol También cayó Pero Lyudmila Pavlichenko Terminó esta batalla Convertida definitivamente En un mito Fue asentida de nuevo Y fue hasta Al cargo De un pelotón De francotiradores Que ella misma Debía escoger Y preparar Sin embargo Durante esta batalla Kitsenko Su pareja Fue herida en combate Y la propia Lyudmila Lo llevó cargado En las palas Al hospital Para que pudieran Curarlo Pero desgraciadamente No había nada Que hacer Y finalmente Acabó muriendo Destrozada Por su muerte Lyudmila Se centró En su trabajo Y en lo que mejor Se le daba Matar Nazis Mientras el número De enemigos Abatidos por ella Aumentaba Sus misiones Se volvían Más arriesgadas A veces debía Contraatacar El fuego enemigo De un francotirador Y se vio inmersa En duelos directos En una ocasión Pasó tres días Enfrentada A un francotirador Alemán Al que finalmente También abatió De nuevo Fue herida Por fuego de mortero En junio De 1942 En Sebastopol Y trasladada A un hospital De Moscú Para recuperarse A estas alturas Lyudmila Era ampliamente Conocida También en las filas Nazis Por lo que se convirtió En un objetivo Militar Y empezó a ser conocida Como Ley de muerte No era para menos Ya que después De menos de dos años En activo Dejaba tras ella 309 enemigos Abatidos Entre ellos 36 francotiradores De élite Era oficialmente Una leyenda Del ejército rojo Y todo esto Con tan solo 26 años Las autoridades soviéticas Se dieron cuenta De la importancia De su figura Por un lado No podían permitirse Que fuera abatida Para no dañar La moral De las tropas Y por el otro Se habían dado cuenta Del potencial Que tenía su trayectoria De modo Que decidieron retirada De la primera línea De guerra Para desempeñar Otra misión Muy importante Para la unión soviética La propaganda Mientras que se recuperaban Al hospital de Moscú Conunció al mismísimo Stalin Que la recibió Con todos los honores Stalin en persona La volvió a ascender Esta vez a mayor Y le ofreció Un trabajo Como instructora De francotiradores Y portavoz Pública Condecorada Con la orden De Lenin Su primera misión Fue unirse A la delegación Rusa Que viajó Por Estados Unidos Y Canadá El objetivo Era impresionar A ambos gobiernos Y conseguir su apoyo Para que atacaran A las fuerzas alemanas Habiendo así Un segundo frente En Europa La unión soviética Necesitaba aliviar La carga De combatir a solas A Hitler Frank D. Roosevelt En la Casa Blanca Recibió a Ludmilla Y parte de la delegación Para escuchar La propuesta De la unión soviética Pero Estados Unidos Era reacia A involucrarse Más en la guerra La mujer Del presidente Roosevelt Apoyaba la propuesta De Ludmilla Y le propuso Dar una gira Dando una especie De charlas Su gira Causó una fuerte impresión En la opinión Pública americana Pero no fue suficiente Para convencer A las administraciones De la necesidad De implicarse Más en el conflicto Todavía habrían De pasar dos años Hasta el despliegue De la operación Overlord El desembarco De Normandía En junio De 1944 Leonmilla De vuelta A su país Fue condecorada De nuevo Como heroína De la unión soviética Una de las mayores Distinciones De militares Y a pesar De que nunca Regresó Al frente Nuestra protagonista Acabará sus días En el ejército Haciendo de instructora Se ha ganado el sitio Sus méritos Medallas Títulos Y cicatrices Lo demuestran Con la finalización De la guerra Y la victoria De los aliados Lyudmilla Vuelve a Kiev Para acabar Sus estudios de historia Una vez graduada Comienza a trabajar Como ayudante De investigación En el cuartel general De la armada De la unión soviética Pero eso No le acaba De convencer Después de trabajar Nueve años Como investigadora En el año 1953 Se jubila Por motivos De salud En América No se han olvidado De su visita El cantautor De Folk Woody Gadry Le escribió Una canción Titulada Miss Pavlichenko Desgraciadamente La francotiradora Más letal Del ejército ruso Muere en 1974 En Moscú A causa De un derrame cerebral Tenía 58 años A lo largo De su trayectoria En el ejército rojo A Pavlichenko Le fueron otorgadas Numerosas Condecoraciones Una de las más importantes Fue la estrella dorada Que la acreditaba Como héroe De la unión soviética Y que luce En esta imagen En conclusión La vida De Lyudmila Pavlichenko Fue una historia De valentía Y determinación En tiempos de guerra Demostrando Que el coraje Y la valentía No entiende de géneros También demostró Su habilidad excepcional Como francotiradora Y se convirtió En una heroína De guerra En la unión soviética Siendo una figura Importante En la lucha Contra los invasores nazis A pesar de que La guerra Cambió su vida Para siempre Ella continuó Trabajando Por causas importantes Después de la guerra Y se convirtió En una activista Por los derechos De las mujeres En su país ¿Te ha gustado La historia? ¿Te gustaría Ver más videos Similares? De ser así No dudes en dejarme En los comentarios Algún tema relacionado Os estaremos leyendo Si te ha gustado El video Echa una manita arriba Suscríbete al canal Y activa la campana Para ayudar a seguir subiendo Contenido al canal Y hacer crecer la familia Hasta el próximo video Curiosos